El cáncer no puede arraigarse en el cuerpo si el hígado funciona de manera óptima. Aprenderemos de Bárbara O'Neill, una educadora de salud australiana internacionalmente conocida por su enfoque en el potencial de curación natural del cuerpo. Este video se centra en el hígado. ¿Sabías que un hígado saludable puede proteger al cuerpo contra el cáncer? El cáncer no puede afianzarse en el cuerpo si el hígado funciona de manera óptima. Algunos datos sobre el hígado. El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo y el único que tiene la capacidad de regenerarse. Cuando los venenos ambientales ingresan al cuerpo, todo va directamente al hígado. Si es tóxico, el hígado dice, uy, tipo desagradable, envuélvelo en grasa y almacénalo. Si el hígado lo examina y decide que puede descomponerlo a un estado que pueda ser fácilmente eliminado. Eso es lo que hará. En el Retiro Living Springs, dirigido por Barbara O'Neill, uno de los principales objetivos de su programa es desintoxicar el cuerpo. Para lograrlo, el programa ofrece numerosas bebidas desintoxicantes. ¿Puede ver que estamos apoyando nutricionalmente a su hígado para que se desintoxique de manera efectiva? En este video compartiremos nueve bebidas que se sirven en el Retiro de Salud de Bárbara. Compartiremos los detalles de la receta para que puedas prepararlas fácilmente en tu hogar. Esta es tu última oportunidad para adquirir nuestro paquete de seis citas privadas. La promoción estará disponible únicamente hasta hoy. Y después de esta fecha, nunca más tendrás la oportunidad de obtener esta oferta. No te pierdas esta promoción exclusiva. Aprovecha ahora y transforma tu vida. Te dejo el link en la descripción. El limón. Es mencionado con mayor frecuencia por Barbara O'Neill. El humilde limón tiene un gran efecto tónico. El limón es uno de los mejores tónicos para el hígado. Tomar agua tibia con limón por la mañana tiene un agradable efecto tónico en el hígado. Si alguien está preocupado por un posible reflujo ácido al beber agua con limón en ayunas, tenga en cuenta estas palabras de sabiduría de Barbara. Examinaría cuándo se bebió y cómo se bebió. A veces, si se bebe demasiado de una vez, puede sentirse que sube. Sugeriría a esa persona que intente sorber ese vaso de agua con limón durante unos 20 minutos en lugar de beberlo todo de una vez. Y ver si eso marca la diferencia. A veces, si el agua con limón se toma demasiado cerca de una comida, puede causar esa sensación. Investigaría para averiguar cuándo lo estaban tomando y cómo lo estaban tomando. ¿Cómo se prepara el agua de limón? Es muy simple. Todo lo que necesita hacer es poner rodajas de limón fresco en una taza y verter el agua hervida de una tetera. Eso es todo. Si desea una bebida más interesante, también podría probar una bebida que Barbara ofrece en su retiro. Esta mañana solo tenía agua de aloe y limón. Cada mañana se ofrece a los huéspedes agua de aloe y limón. El limón desintoxicará el hígado y el aloe es excelente para cualquier problema gastrointestinal, como la inflamación del revestimiento intestinal. Hierbas amargas para el té desintoxicante del hígado. Tal vez haya escuchado el viejo dicho, amargo en la boca, dulce para el estómago, y dulce en la boca, amargo para el estómago. Aplicaremos eso al hígado. Amargo en la boca, un dulce tónico para el hígado. Hay un par de hierbas que podrían interesarle conocer que tienen específicamente un efecto tónico en el hígado. Veamos algunas hierbas amargas. El diente de león es una hierba hepática bien conocida. ¿Cómo podemos comer el diente de león? Barbara sugiere dos métodos para consumir diente de león. Uno es en ensalada y otro es como bebida. Bueno, hay una receta en Europa donde hacen esta maravillosa ensalada de papas calientes. Cocinan las papas y luego las cortan en trozos calientes. Luego pican montones de diente de león y luego agregan mucho aceite de oliva, ajo triturado y sal. Solo imagínelo, ¿no suena delicioso? Ahora, lo que también puede hacer es comprar la raíz de diente de león que ha sido tostada, que es como un café de diente de león. Y puede comprar una deliciosa bebida en la tienda de alimentos saludables. Nosotros la vendemos en Misty. Se llama chai de diente de león. Mucha gente bebe té chai, pero el té, por supuesto, tiene taninos y cafeína. El chai de diente de león es una bebida deliciosa. Mucha gente no le gusta los tés de hierbas porque dicen que son insípidos. Pero el chai de diente de león no lo es. El chai de diente de león es una bebida deliciosa. Y tiene una gran cantidad de hierbas y especias que le dan ese hermoso sabor. Puede tener el diente de león fresco esparcido en sus ensaladas. O puede hacer su ensalada de papas calientes con mucho diente de león, las hojas. O puede comprar la raíz de diente de león tostada y tomarla como una bebida caliente. El cardo mariano, también conocido como cardo de Santa María, es otra hierba. Una de las formas más comunes de consumir cardo mariano es beber té de cardo mariano. El té de cardo mariano es fácil de preparar en casa. Está disponible para su compra como semillas y hojas sueltas o molidas o en bolsitas de té. Deje reposar una bolsita de té o una cucharadita de té suelto en una taza de agua caliente durante 5 a 10 minutos. Si no usa una bolsita de té, cuele el té antes de beberlo. En alimentos, las hojas y flores de cardo mariano se comen como verdura para ensaladas y como sustituto de la espinaca. Las semillas se tuestan para usarlas como sustituto del café. La genciana es también una hierba increíblemente amarga. La genciana es una hierba conocida por sus compuestos amargos. Particularmente, la genció picrocida y la amarogentina, que se cree que apoyan la salud digestiva y la función hepática. Para consumir genciana para la salud del hígado, generalmente se toma en forma de tintura o té. Para una tintura, siga la dosis recomendada en la etiqueta del producto, generalmente alrededor de 20 a 30 gotas diluidas en agua antes de las comidas. Para el té de genciana, deje reposar 1 a 2 gramos de la raíz seca en agua caliente durante unos 10 a 15 minutos y bébalo 30 minutos antes de las comidas para estimular las enzimas digestivas y la producción de bilis. Siempre consulte con un proveedor de atención médica antes de comenzar cualquier nuevo suplemento herbario para asegurarse de que sea apropiado para sus necesidades de salud individuales. El jengibre es un amargo dulce. Su jugo de las 10, que es manzana Granny Smith y jengibre, creo que es uno de los más agradables, tiene un bonito efecto estimulante en la sangre. Una receta típica de jugo de jengibre y manzana es una o dos manzanas con un pequeño trozo de jengibre, media o una pulgada de jengibre en rodajas. A menudo servido con medio limón junto con algo de agua para ajustar la consistencia que le guste. En el retiro de Bárbara, a menudo se sirve otro jugo que presenta jengibre para desintoxicación. Bueno, en Living Springs hacemos jugos cada dos horas. El jugo principal es 80% zanahoria, 10% manzana, 10% apio. Y se puede tomar cada dos horas. A veces agregamos un poco de pepino, a veces agregamos más verduras, a veces agregamos un poco de jengibre, a veces un poco de remolacha. Así que alternamos los jugos un poco. Dos días con jugos es una gran desintoxicación. Té de colon, el hígado depende de un colon saludable para eliminar eficientemente los desechos y las toxinas, reduciendo así su carga de desintoxicación. Se beneficia de una microbiota intestinal equilibrada, apoyada por el colon, que previene la producción de sustancias dañinas que podrían causar daño hepático. El hígado también depende del funcionamiento adecuado del colon para evitar la inflamación sistémica y asegurar un eficiente reciclaje biológico. Además, el hígado se beneficia del papel del colon en la absorción de nutrientes y la minimización de endotoxinas, lo que lo protege de la inflamación y el daño. En el retiro de salud de Bárbara, ella ofrece a los huéspedes té de colon. Así que si no está evacuando todos los días, por favor, vea al personal y le darán un poco más de té de colon. Las hierbas que ofrecemos son hierbas en forma de té de colon. Lo llamamos té de colon porque son hierbas que estimulan, reviven y restauran suavemente la función del colon. ¿Cómo se prepara el té de colon de Bárbara? Para preparar el té de colon de Bárbara, mezcle una parte de corteza de cáscara sagrada, dos partes de raíz de regaliz y tres partes de corteza de espino cerval. Hierva a fuego lento una cucharadita de esta mezcla en una taza de agua durante 30 minutos con la tapa puesta, luego déjela enfriar y cuélela. Guarde el té en el refrigerador. Para la irregularidad, beba las siguientes cantidades antes de acostarse con el estómago vacío, un tercio de taza si va una vez al día, media taza si va cada dos días, y una taza en el almuerzo y antes de acostarse si va cada tres días. Las bebidas proteicas de Bárbara. El proceso de desintoxicación del hígado implica dos fases principales. En la fase 1, enzimas como el citocromo P450 transforman las toxinas en sustancias menos dañinas, a menudo mediante oxidación, reducción o hidrólisis. Estos metabolitos intermedios a veces pueden ser más tóxicos. En la fase 2, estos productos intermedios sufren una modificación adicional a través de reacciones de conjugación, haciéndolos solubles en agua. Los aminoácidos o proteínas son esenciales para la desintoxicación de la fase 2 en el hígado porque proporcionan los sustratos necesarios para las reacciones de conjugación. En la fase 2, los intermedios tóxicos de la fase 1 se conjugan con moléculas como glutatión, glicina, taurina y otras, que se derivan de aminoácidos. Este proceso de conjugación hace que las toxinas sean más solubles en agua, permitiendo su excreción a través de la orina o la bilis. Sin aminoácidos adecuados, el hígado no puede llevar a cabo eficazmente estos procesos de desintoxicación. Así que la fase 2 necesita proteínas. Esto explica por qué ayer, el lunes, les dimos dos bebidas proteicas. Ayer tuvieron 5 jugos, el de las 8 fue cebada verde, el de las 10 fue proteína, el de las 12 fue cebada verde, el de las 2 fue proteína y el de las 4 fue cebada verde. Porque ayer sus requerimientos de antioxidantes excedieron los requerimientos de proteínas de su hígado. La proteína que usamos es una proteína P, ácido predigerida. Una señora preguntó quién la digirió, es una acción enzimática como convertir la leche en yogur. Ese descomposición inicial ha comenzado. Recuerden lo que hace la proteína, absorbe esos metabolitos tóxicos. La cebada verde o la clorofila líquida es uno de los limpiadores de sangre y tejidos más potentes que existen. Limpia los tejidos y también los metales pesados. Si alguien está desintoxicándose de cualquiera de estos, yo aconsejaría tomar la clorofila o la cebada verde o alguna forma 3 o 4 veces al día. Depende de cuál sea el problema. Esa fue la lista completa de 9 bebidas desintoxicantes para el hígado. Recuerde que su hígado puede ser sanado. Recuerde que el hígado es un órgano recuperable y si le da las condiciones adecuadas, puede comenzar a recuperar su poder. Esa fue la lista completa de 9 bebidas desintoxicantes para el hígado. Recuerda que tu hígado puede ser sanado, es un órgano recuperable y si le das las condiciones adecuadas, puede comenzar a recuperar su poder.